Mi vida yo te la doy, no más para ti ha de ser Tus ojos yo los adoro, eres un lindo clave Mi vida te pertenece, porque así lo quiero yo Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi corazón Eres muy linda y coqueta pa' bailar Esos ojitos me los tienes que dar Eres mi reina, por eso te estoy queriendo Te adoro tanto, por tu amor me estoy muriendo Tus ojos son juguetones, que manera de mirar Tu pelo y tu boca linda, los tengo que acariciar Eres muy linda y coqueta pa' bailar Esos ojitos me los tienes que dar Eres mi reina, por eso te estoy queriendo Te adoro tanto, por tu amor me estoy muriendo Te adoro tanto, por tu amor me estoy muriendo Te adoro tanto, por tu amor me estoy muriendo Te adoro como, por tu amor me estoy muriendo Te adoro tanto, por tu amor me estoy muriendo Gracias por ver el video.